Música Deja que mire mis ojos un momento por mostrura Pues tanto mi desventura se entretiene en mis enojos ¿Qué tienes? ¿Qué estás pensando, Gloria, de mi pensamiento? Pienso Cómo mi contento y el tuyo se va acabando Y no será su homicida el cerco de nuestra tierra Que primero que la guerra se me acabará la vida ¿Qué dices, bien de mi alma? Que me tiene tal el hambre Que de mi vital estambre llevará presto la palma Mi hermano ayer expiró de la hambre y fatigado Y mi madre ya ha acabado, que la hambre la acabó Y como yo a tantos días que no hago el hambre defensa No pueden contra su ofensa las débiles fuerzas mías Aunque el hambre ofendida te tenga tan sin compás De hambre no morirás mientras yo tuviere vida Yo me ofrezco desaltar el foso y el muro fuerte Y entrar por la misma muerte para la tuya excusa El pan que el romano toca sin que el temor me destruya Le quitaré de la suya para ponerlo en tu boca Poco podrás sustentarme cualquier robo que tú harás Aunque más presto hallarás el perderme que el ganarme Goza de tu mocedad y sanidad ya crecida Que más importa tu vida que la mía en la ciudad Que aunque puedas alargar mi muerte por algún día esta hambre Que por día el fin nos ha de acabar No trabajas, lira, de impedirme este camino Do mi voluntad y sino Allá me convida a ti